Música El Santo Espíritu del Cateado Misiones y dones antiguos ya vuelven Y ángeles tienen tanto dolor Cantemos, gritemos con veces del cielo Hosanna, Hosanna a Dios y Jesús Para ellos ser amados Amén Música 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 Atrévete a ser mormón Cuantos de nosotros chicos Estamos dispuestos a salir de una situación No adecuada Cuantos de nosotros Estamos listos para Hacer cuando se nos invita Que nos vistamos con modestia A que salgamos de lugares Que no van O que dejemos de ver algo inapropiado Cuantos estamos preparados Y el presidente Monsen Se los dice jóvenes Él con toda la autoridad Nos lo recuerda Y nos pide que podamos ser él Se nos pide que sirvamos Chicos, sirvemos allá Y nuestro lema dice Con todo vuestro corazón Alma Mente Y fuerza No esperen lo que la misión Les va a ayudar a ustedes Sino lo que ustedes pueden dar Como misión Podemos dejar Momentáneamente Trabajos Podemos dejar Incluso Podemos dejar estudios Momentáneamente No va a pasar nada Y cuando regresen Yo les aseguro Chicos Que recibirán Ofertas laborales Y trabajarán Antes incluso Que los chicos Que ya hayan Empezado a estudiar Con ustedes Se los digo Porque yo le he vivido En carne propia Yo sé que Todos los jóvenes Tienen esta invitación Te enseñaros Alma Chicos Queremos que ustedes Puedan adaptar De sus servicios Ahora Listen to the truth With my savior By my side I'm not afraid I can do All things The mountain I can't climb There's nothing I can't be Oh No matter how Hard It may seem I can't do All things Alone Lifting those Who feel Alone Teaching others Who you stand They don't have to make it On their own On their own I can do All things No mountain I can't climb There's nothing I can't be Oh No matter how Hard It may seem We can't do It may seem We can't do All things There's a call That resonates I can't do I can't do I can't do I can't do Llegan a ser I can't do I can't do I can't do All things No matter how No matter how It may seem I can't do I can't do All things I can't do All things I can't do 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 There's a voice That tells me I'm not good Enough Enough In my head I leave it or not When I Don't know What I will choose I will listen To the truth Gracias. 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 Somos hoy amados al servicio a dar testimonio de Jesús. Vamos a un mundo en tinieblas para proclamar la luz. Dios nos da sus ricas bendiciones, somos hijos del eterno Rey, alabamos su divino nombre, damos gracias por su ley. Todos los sant ES. Dios nos da suave, alegras nos da su nombre, en tinieblas para mí, y todos deseniedos para la luz. , la luz, y el tree, la luz, y el condeno es una luz, y su amor, y su amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!